...avanzando la memoria a un bloque más reciente. Al fin me deja jugar. Hola a todos, NicoChasco aquí. Vamos a empezar con el último asesinato. Y ya estamos teniendo dificultades técnicas con el micrófono nuevo este feo. Vamos a ver, tenemos que matar a nuestra última víctima. Ya estamos pisando el final prácticamente. Vamos. Y ya estamos delante del cementerio y tenemos que entrar de alguna forma. Hay guardias. No, 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 no. Pero el terío que hace. Ay Dios, ya estamos pisando. Estoy cerca, ¿no? Sí, estoy cerca Sí, acá está Ahí está nuestra víctima El mayor templario de todos Al pelado que quisimos matar al principio Y no pudimos Sí, ¿se murió o qué? Ahí Ahí está Está más flaco Pero no deberíais Porque así como todos nacemos del vientre materno De igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos Es tan natural como la salida y la puesta del sol Ahora Debéis recordar cómo vivió Y dar gracias por el bien Y sabéis Que un día Vosotros también estaréis con él en el paraíso Sí, mucho silencio ahí dentro No sé si es así o Ay Dios, qué confusión Está más flaco y más petiso parece ahora Antes era más grandote Bueno, yo sé por qué A este hombre A este hombre le mató un asesino Hemos intentado encontrar al asesino Pero ha resultado imposible Esas criaturas Se ocultan en las sombras Y huyen cuando alguien intenta enfrentarse a ellos Pero parece que hoy Tenemos a uno de ellos entre nosotros Su presencia es una burla por la que le haremos pagar Prenderle Traerle aquí Para que la justicia divina pueda cumplirse Así empezamos Ya no me dejan ni siquiera asesinarlo Ay Dios, voy a morir acá como condenado Las flechas Voy a morir Voy a morir Voy a morir Qué muy difícil con todos los arqueros ahí apuntándome Lanza cuchillos para matar a un enemigo que es Teli La espada La espada, saquemos la espada porque este cuchillo no va ni para atrás ni para adelante Pero cómo es que me pueden dar tanto castigo Muera un criaturas, muera Agua te mato No te morís Muera 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 Así vamos a jugar Otra vez la flecha Ahí te tengo Cambio, cambio, cambio No Muerte Muerte A los paganos Da un pulch No 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Al fin! No sé cómo le hice Los flechazos Los flechazos me estaban volviendo loco Es que esperabas ver a otra persona ¡María! No es brujería. Sabíamos que vendías Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir ¿Entonces se ha huido? No podemos negar tu éxito. Has arruinado nuestros planes. Primero el tesoro después los hombres. El control de Tierra Santa perdido Pero Roberto tiene otro plan Recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria Almuelim, conserva aún vuestro tesoro. Y ya os hemos derrotado antes Ese plan de Roberto fracasará ¡Ah! Pero ahora no solo os enfrentáis a los templarios Explícate Roberto cabalga Arsuf para defender su causa Sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos Eso no ocurrirá. No tienen motivos No tenían Pero tú se los has dado Nueve motivos Los cadáveres que has dejado detrás Miembros de ambos bandos Al convertir a los asesinos en el enemigo común Vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien hecho Nueve no. Ocho ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo No te quitaré la vida Puedes irte Pero no me sigas No hace falta Ya es demasiado tarde Ya veremos Pero sí Hay guardias por ahí El arquero ese de porquería por allá Y vamos a la casa de asesinos Y vamos a la casa de asesinos A ver qué pasa No hay tiempo Ella me ha dicho Dónde ha ido Roberto Y cuál es su plan Si vuelvo a Masiaf Logrará lo que quiere Y nosotros Podemos ser aniquilados Hemos matado a muchos de sus hombres No puede organizar un ataque y... Espera ¿Has dicho ella? Sí Era una mujer Sé que es raro Pero ya hablaremos de ello Debemos concentrarnos en Roberto Hemos diezmado sus filas Pero es muy astuto Llevará su causa ante Ricardo Y Salah Hadim Para unirlos contra un enemigo común Contra nosotros Seguro que te equivocas Eso no tiene sentido Esos dos hombres nunca... Sí que se unirán Y la culpa es nuestra Los hombres que he matado Pertenecían a los dos bandos Y eran importantes para Apos El plan de Roberto es ambicioso Pero tiene su lógica Y puede funcionar Mira hermano Las cosas han cambiado Tienes que volver a Masiaf No podemos actuar sin permiso del maestro Ni comprometer a la hermandad Creía... Creía que ya lo habías entendido Sí pero... Deja de esconderte tras las palabras Malik Blandes el credo y sus dogmas como un escudo Él nos oculta cosas Cosas importantes Tú eres quien me dijo que no podemos saber nada Solo sospechar Pues sospecho que en este asunto de los templarios Hay algo oscuro Cuando acabe con Roberto iré a Masiaf para traer respuestas Pero quizá tú podrías ir antes No dejaré la ciudad Entonces pregunta a la gente A los que trabajaban para los hombres que maté Averigua lo que puedas Dices que eres muy observador Quizás veas algo que se me ha pasado No sé... Tengo que pensarlo Haz lo que debas amigo Yo he de partir ya hacia Arsuf A cada momento que pasa Nuestro enemigo me saca más ventaja Sí, es verdad por eso Ten cuidado hermano Lo tendré Lo prometo No puedo volver a Masiaf Porque si no... El pelado va... Se va a salir con la suya Y si vuelvo a Masiaf Me va... Almualín me va a decir Que estoy mal por volver a Masiaf Que tuve que haber ido tras él Así... Y si no vuelvo Me va a decir que también estuve mal por no volver Y bla 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 Y nos vemos cuando estemos cerca de Arsuf Creo que era Arsuf Ya estamos cerca Ya estamos Y tengo el punto marcado en el mapa de cualquier cosa Ya estamos cerca de Arsuf Sí, ya estamos Ya estamos A ver Si provocas un disturbio Lo mejor es salir de la zona Abajo Abajo Haciendo Gracias por ver el video